Tras las observaciones que ha hecho al vídeo, el compañero Óscar comenta un par de cosas. El hecho de que el personaje pueda apoyarse en cualquier material para saltar no parece adecuado, en particular porque le permite escalar muros. Podemos decidir por diseño de la dinámica de nuestro juego lo que queramos. Yo lo voy a evitar. Para hacerlo, con el avatar seleccionado me voy al editor lógico, lo maximizo y busco el ladrillo toca apoyo. Lo expando y elijo, en lugar de ningún material, el material matsuelo.001. Esto hará que solo podamos saltar apoyados en suelo. Impedirá a nuestro personaje saltar desde cualquier otro material, en particular los muros y el hielo. Es importante poner nombre significativo a los ladrillos, como vemos, para orientarnos. Aunque hay pocos ahora, más adelante puede aumentar mucho el número de ladrillos lógicos. Minimizo el editor lógico. En segundo lugar, cuando está bajando por la rampa se ve muy separado del suelo, como si flotara. Esto se debe a la geometría de colisión del avatar, que es un cilindro, y al apoyar un lado de la base, el otro queda en el aire. Para arreglarlo, con el avatar seleccionado, voy a la pestaña de física de la ventana de propiedades. Bajo a Collision Bounds y en el tipo de geometría de colisión elijo Cápsula. La forma es un cilindro con los extremos redondeados como una cápsula de medicamento. Hago visible el avatar en la ventana 3D. Para ver la geometría de colisión voy a hacer el avatar transparente. Voy a su pestaña de material, no tiene material, le añado uno pulsando New. Bajo al panel Transparency y activo Transparencia con el tipo por defecto Z Transparency. Le pongo el alfa a cero, completamente transparente. Si me acerco al personaje veo con líneas discontinuas la geometría de la cápsula. Ahora, al saltar contra un muro, no me deja seguir saltando, aunque puedo saltar en vertical y pulsar la tecla de avance para acceder a la superficie de arriba. Y ahora al bajar por la rampa ya se ajusta más el apoyo de las patas del personaje y la sombra a la superficie, por el borde redondeado de la nueva geometría de colisión. Eso es todo. Gracias a Oscar.